bueno como estan bienvenidos una vez más a este canal el día de hoy nos esperamos la primera salida de territorio rural 4x4 algo así un poco improvisado pero vamos a ver cómo nos va ya estamos saliendo, la idea es que nos íbamos a encontrar a las 8 de la mañana, ya estamos aquí bajando, papá no sé si vaya a llevar el carro de él, nos vamos a ir, una rutica más bien suave algo de overlanding, vamos a ver cómo nos va, chao copyright, copyright, bueno aquí ya vamos, cuántos carros vienen, 5 ahí vamos que belleza es por hace mano, el brillo, el brillo que rico, como vamos excelente yo soy muy sucio ya, como vas El mundo mecateando Más carritos que ni en una pradita Estrenando Andrés Lo llama la mujer por allá Ah, vea ese perrito Usted si viene preparado Viene preparado Viene preparado Viene preparado Ah, como me va a picar con el papel Viene preparado 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!